Es satisfactorio cuando se está dando una situación problemática en un hermano medio y fruto de un comentario que se hace en estas plataformas, las cosas cambian para bien drásticamente. Las mismas fuentes que me hicieron llegar la problemática en la división radial de telemicro, en donde me reportaron que tenían varios meses sin recibir su sueldo y que a razón de eso decenas de empleados tomaron la resolución de no asistir a la fiesta de telemicro, lo que obligó a la parte gerencial a tener que cubrir ese gacho de ausencia con la inclusión de colaboradores. Entonces, entiéndase que en esta ocasión la fiesta telemicro no tendría solamente a los empleados, sino que contaría con la presencia de suplidores, asesores, colaboradores, igualados, por el hecho de que había que llenarle ese espacio al don. ¿Quién no estaba al tanto de esta situación? Porque hay que decir la verdad, Juan Ramón Gómez Díaz trata bien a sus empleados, los trata bien, eso es innegable. Ahora, en la gerencia, no sé quién, la parte que tiene que ver con las emisoras, no hizo su trabajo, vamos a decirlo así, no vamos a pensar mal. Y fruto de esto, fruto de esta inercia gerencial y o burocrática, se le dejó de pagar durante varios meses. Pero después del comentario, han comenzado a pagar y están pagando. No sé si a este segundo ya le hayan pagado a todo el mundo. Ahora, Juan Ramón Gómez Díaz se enteró de lo que había. Y el don ha procesado esto como un complot en su contra. Como un sabotaje a ese único evento social en el cual él se permite recordarle a sus demás colegas, dueños de medios, ¿quién es el don? ¿Quién es el padrino en República Dominicana? ¿Y cuál es? Bueno, pues, la fiesta telemicro. Hay que decir que cuando usted vea a los focas regalando yipetas y carros a sus empleados, ya usted puede ver que está, digamos, copiando a Juan Ramón Gómez Díaz. Así como copia a Alvarito Arbelo, así como copia el nombre Esto no es radio, de aquella mítica frase que usaba Alvarito a principios de los 2000, cuando las cosas se salían de control en cabina y decía, esto es radio Willy, esto no es radio Willy. Y los descerebrados acéfalos seguidores de este muchacho dicen que esa frase la inventó Chico Sandy, cuando Chico Sandy lo que hizo fue copiarla de Alvarito. Y él lo sabe que esa frase de Esto no es radio, esa frase no es de él. Es una, él la tomó de Alvarito, que se lo decía a Willy en la Z-101. Pero bueno, es que ustedes no tienen más de cuatro décadas de vida, hijos míos. Dejen de estar opinando de lo que no saben. Pero bueno, entonces, Juan Ramón Gómez Díaz está enojado por no decir una palabra soez. Y está buscando al saboteador de la fiesta telemicro. Porque se dirá él a quién se le ocurre no pagarle su sueldo quincenalmente a sus empleados. Algo que a él nunca le habría pasado por la cabeza. Algo de locos. Pero ¿quién es el psicópata en el grupo telemicro que tomó unilateralmente esa decisión? Aún a sabiendas de que el don no funciona así. Como que si el don necesita esa nómina para resolver algún problema personal. No lo es. No es el caso. Ah, pero casi le dañan la fiesta a Juan Ramón Gómez Díaz. Su niña mimada. La fiesta de telemicro. ¿Quién será el saboteador, eh? Una cosa segura. Tiene que estar en la división radial. Pero además. Haciéndole el favor a su competencia. RCC Media. Porque a nivel de holding de emisoras. Yo no sé cuál de los dos grupos tiene más. Pero compiten. Telemicro. Sus emisoras de radio. A nivel nacional. Y RCC Media. No sé cuál tendrá más. Pero. Eso para que ustedes vean. Que incluso. En un ambiente donde. Hay una figura paternalista. Omnipresente. Como Juan Ramón Gómez Díaz. Al menos en términos míticos. Es omnipresente. Pero en la práctica. Hay que decir que Gómez Díaz. Ya con más de 80 años de edad. Incluso sus médicos le han recomendado. Que le baje dos. Eso tiende a estimular a algunos. A tratar de hacer lo mal hecho. ¿Por qué creen ustedes por ejemplo que Nayib Bukele. Cuando tomó su licencia. A la hora de comunicar eso. Invitó al fiscal general. En esa reunión con todos los ministros del gobierno. Yo me voy. Del poder. Seis meses. A hostear mi reelección. Pero él. Ese que está ahí. Se queda vigilándolos. Por lo visto. En tele micro. La ausencia de Juan Ramón Gómez Díaz. Ha llegado a un punto tal. Que hay unos cuantos que se sienten libre. De actuar a su discreción. Creándole. Este tipo de problemas al don. ¿Quién fue que decidió. No pagarle. Durante meses. A los empleados de la división radial. Gómez Díaz anda como el gran inquisidor. Buscando la cabeza. Que debe ser. Sacrificada. Y caer. En bandeja de plata. Señores. La farmacia medical GBC. Sigue con su 20% de descuento. En todos los medicamentos. Abiertos de lunes a domingo. Pero lo importante. Lo más importante. Es que siguen en constante expansión. En todo el país. Dentro de poco. Literalmente. Usted podrá encontrar una farmacia medical GBC. Cada cuatro o cinco esquinas. Y que bueno. Porque ese crecimiento. Viene por el reconocimiento. Que ha hecho la población. A ese trabajo. Esa digamos. Esa disposición. Para hacer todo lo posible. Para que medicamentos. Esenciales. Lleguen a las manos del público. Por eso. La farmacia medical GBC. Es la de nosotros. Los dominicanos. Resorte media. Es también. Productora audiovisual. Y aquí tenemos. Espacios. Rentables. Para producir contenido. Pero también. Si tu empresa. Tiene una actividad. Fuera. Y va a hacer una transmisión. En tiempo real. Puedes contar. Con resorte media. También. Si necesitas. Alquilar equipos. Para filmaciones. De películas. O eventos. Tenemos. Grúas. De 40. 20 pies. En fin. Otra cosa. Artista. Independiente. Que tiene que hacer. Un videoclip. En calidad. 8K. 6K. Con imágenes. De stock. Bueno. Pues lo podemos hacer. Acá. En circuito cerrado. Con los presupuestos. Más competitivos. Pero si también. Requiere. Es. Asesoría. Para la producción. De contenidos. En plataformas. Como YouTube. También puedes contar. Con nosotros. Resorte media. Todo lo que necesitas. En todos los ámbitos. Cuando se trata. De producción. Audiovisual. 829. 741. 30. 6. 1. Y otra. Exhortación. Muy importante. Que quiero hacerte. Si tienes como meta. De principio de año. Pues. Montarte. En tu primer carro. O cambiar. Hacer un switch. Bueno. Pues mira. Te hablo. Te hablo. De Centro. Electronic. RD. Marca. Líder. En República Dominicana. En la importación. De vehículos. Eléctricos. Ya sea. A nivel. O para. Empresas. Con. Vehículos. Medios. Hasta. Camiones. Y. También. El Avantier. Que es un auto. Eléctrico. De bajo costo. Y muy bajo consumo. Y si vas. Referido. Por. Impolíticamente. Correcto. Pues tienes un descuento. De mil dólares. En la compra. De cualquier vehículo. A nivel empresarial. Puedes aprovechar. Esa oferta. Porque puedes comprar. Varios vehículos. Y aprovechar. Ese descuento. De mil dólares. En el 829-741-361. Te damos. Todos los detalles. Y te ponemos en contacto. Con Centro Electronic RD. Acá. En el país. Señores. Nuestra meta. Para este próximo año. Es llegar. A los 300 mil. Suscriptores. Esto es. Gradual. Como dicen por ahí. Slow. Is the best way. To go fast. Queremos 300 mil. Suscriptores. De calidad. Gente comprometida. Con nuestro contenido. La gente. Cuando le nace. Compartirlo. En sus redes. En su WhatsApp. Instagram. Facebook. En fin. Porque esa es la mejor forma. De ayudar. A que esto crezca. Gente que comenta. Gente que da like. Dislike. También queremos. 300 mil. Suscriptores. Pero de esos que interactúan constantemente en la comunidad. Aportando sus ideas. Y contribuyendo a que esto crezca. 300 mil. Suscriptores. Es la meta para el próximo año acá. En Impolíticamente Correcto. Mi nombre es Fundino Paulino Rosario. Residente de Gima Bajo. Tengo 46 años. Yo me dedico a pintar casa. Soy voluntario de los bomberos. Y voluntario de la Fuerza Civil. 24-7. Mi objetivo es determinar bien, bien, bien mi casa. Como lo que dije. Y veis como yo ayudo a mi familia. Mi casa yo le quiero hacer la galería. Ponerla como más porque no la tengo. Ponerle su pañete aquí afuera. Y arreglarlo en cerámica. Yo me enteré por un amigo que lo jugaba. Dice la muchacha la que me vendía el ticket. Juega la obra que tú te lo vas a saltar. Y cuando lo jugué fui afortunado. Si el otro don es que me puede dar a mí para yo hacer y realizar lo que yo quiero. Yo tengo que seguirlo jugando. Yo dije, yo nada más. Ay, Dios mío, gracias que me pusiste ahí buena mano. Ahí fin voy a terminar mi casa. Yo me siento tranquilo, feliz. Lo que pasa es que no puedo estar ahí brincando. Porque si me da un ataque, me muero. Que jueguen el otro don como yo lo jugué. Para que gocen como yo estoy gozando ahora. Porque dígame, jugálo para usted gozar. Si usted no lo juega, no lo va a gozar. Yo lo voy a gozar y hoy sí. Un millón de pesos sin dar un peso. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube. También puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361. Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte. Si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch. Bueno, pues mira, te hablo de Central Electronic RD, marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos, ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios, hasta camiones. Y también el Avantier, que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo. Y si vas referido por impolíticamente correcto, pues tienes un descuento de $1,000 en la compra de cualquier vehículo. A nivel empresarial puedes aprovechar esa oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de $1,000. En el 829-741-361 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Central Electronic RD acá en el país. ¡Gracias!